J.C. Tu falsedad, tu me diste razón para vivir, porque ahora me mata tu desdén, tu fragante tan dulce me lastimas, ay que pena tener que lamentar. Ay que pena tener que lamentar, si eres vida porque me das la muerte, si eres mi flor porque acaricio espinas, si eres mi vida porque me das la muerte, si eres mi luz porque vivo en tinieblas. Si eres mi luz porque vivo en tinieblas, porque, ay porque, porque, dime porque, porque, ay porque, porque, dime porque. J.C. Tu fragante tan dulce me lastimas, ay que pena tener que lamentar, ay que pena tener que lamentar. Si eres vida porque me das la muerte, si eres mi flor porque acaricio espinas, si eres mi vida porque me das la muerte, si eres mi luz porque vivo en tinieblas. Si eres mi luz porque vivo en tinieblas, porque, ay porque, porque, dime porque, porque. J.C.